El analista Roger Arteaga hace una observación sobre el impacto económico que sufrirá el país de aprobarse la ley de reforma tributaria. Esta decisión de introducir una reforma es extemporánea, porque lo están haciendo en un momento donde la situación económica está deteriorada. Estamos en una etapa de recesión y si se aplican estas reformas lo que va a hacer es profundizar más la recesión. Hay que ver una cosa, de que el articulado de algo que se lanzó y que conocimos a través de las redes sociales lleva cosas que pareciera que no son serias. Pues pareciera más bien como que están tratando de probar reacciones a ver si lo que están proponiendo es viable o no es viable. Y la respuesta ha sido de un rechazo, porque lo que está ocurriendo es que esta reforma que nos aplicaron en febrero del 2018 fue brutal. Con un articulado que tenía un propósito de extracción, extraer recursos de la economía a través de poner impuestos a la producción, al productor y poner impuestos al consumidor. Y esto lo que hace es deprimir más la economía, porque el productor indudablemente va a buscar cómo defenderse, cómo ajustar sus costos. Y lo primero que buscan es ver, reducir personal. Y ya estamos viendo que el desempleo ya está llegando a más de 350 mil personas en los que se han ido al desempleo producto de estas reformas. Y lo otro es que en febrero que se aprobó, en febrero del 2018 que se aprobó esa reforma, hablaron de que iban a, en tres meses, iban a revisar a ver si habían pegado, si habían tenido suerte con las reformas que se habían aplicado. No lo hicieron a los tres meses. También aduce que es necesario buscar una salida a la crisis sociopolítica, porque de no ser así no habrá una salida a la crisis económica. Este problema es un problema económico, que está ahorita un problema económico, pero el origen de ese problema no es económico. El problema de Nicaragua es político. Y mientras haya un problema político, cualquier cosa que hagan de medida económica son parches que no van a funcionar porque están arando en tierra infértil. Ya esta economía ya no da más. Esta economía está en un proceso de deterioro de que ya no hay de dónde sacarle más recursos. El gobierno lo que debería estar haciendo es, por el otro lado, porque esto es como una casa, como un hogar. Si ya no tienes ingreso, entonces busca cómo consumir menos. ¿Y qué es lo que hacen? El presupuesto está igual del año pasado. Entonces no están haciendo ningún esfuerzo el gobierno por reducir sus gastos y las reformas presupuestarias que han hecho le han dado prioridad a los gastos corrientes, que es planilla. Y eso se llama clientelismo, porque están empleando a una cantidad de gente gastando los pocos ingresos en salarios, en vez de estarlos gastando en proyectos de inversión, de salud, de educación, carreteras, puentes, electricidad, todo eso debieran estar haciendo, pero no están tratando de sacarle más recursos a una economía que ya no tiene dónde dar más. Por eso creo que o es una mala intención de parte del gobierno de castigar al sector privado y a la población que se les reveló, o yo creo que están actuando muy erráticamente cuando el problema es político. Si se resuelve el problema político, se resolvió el problema económico.